Cafecito extra fuerte miércolito 7 de diciembre del 2022. El brother, Elred Wedley, el monje que hizo de su biblioteca un santuario para educar. Desde su llegada a la población de Volcán, 1961, provincia de Chiriquí, procedente de Estados Unidos de Norteamérica, junto a otros cinco hermanos benedictinos, para fundar el Colegio Agrícola San Benito, los pobladores aprendieron su primera palabra en inglés y para muchos quizás la única de la que conocen su significado, el brother. Así, con artículo definido en español, el, seguido del sustantivo en inglés, brother, hermano, el pueblo no se equivocó ya que por 54 años fue testigo de la existencia de un hombre que llegó para convertirse en hermano como Jesús de Nazaret, quien puso su tienda entre nosotros. Existen muchos testimonios de los recuerdos y vivencias con el brother, tantos como los de todos aquellos que por generaciones, desde nuestra más tierna infancia, tuvimos la gracia y el privilegio de conocer a un santo en vida. Era grande, más grande que él mismo, porque fue pequeño con los más pequeños, los niños y los jóvenes. A él Dios le reveló el secreto para alcanzar el reino de los cielos, el cual pertenece a los pequeños. Él se hizo uno de ellos porque su vida entera fue acoger a los niños, no impidiendo que se acercaran a él como lo hizo Jesús. He meditado mucho para tratar de describir a alguien de quien creo que no existen palabras humanas para lograrlo. Seres como el brother no se repiten en la historia y es imposible reemplazarlos. Solo se puede seguir su ejemplo y enseñanzas. De lo que sí me siento seguro es que estoy escribiendo estas líneas con la pluma de mi corazón. Ya como soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial en una isla del Pacífico, en una foto suya, rodeado de niños, frente a una humilde tienda, sonríe a la vida. Sonrisa que será el signo permanente de la inmensa bondad de su corazón, de su humildad, de su profunda espiritualidad y que no le negó a ningún ser humano que se cruzó en su camino. En medio de los horrores de esa conflagración mundial, ese alto y parecido, handsome, soldado, marca la ruta de una gran batalla que librará a favor de miles de niños y jóvenes, cambiando su vestimenta militar por un hábito de monje benedictino tan grande como fue él. Cada domingo caminábamos con el Brother desde Nueva California, barrio donde se ubica el Colegio San Benito, aproximadamente un kilómetro y medio, para asistir a la Eucaristía en la parroquia ubicada en el centro de Volcán, la iglesia vieja de madera donde fuimos bautizados. Había que contemplar a ese monje en su hábito, el cual solamente usaba para los actos sagrados, sirviendo al altar de Dios. Preparaba los vasos y paños sagrados, la hostia y el vino con tanta devoción y respeto que podíamos otear en su rostro, su profunda fe, la verdadera raíz de su vocación en la Eucaristía. Verdaderamente era un monje contemplativo, a la vez que activo, el cual hizo del lema de San Benito, hora en la hora, reza y trabaja su norma de vida. Reza y trabaja horas, días, semanas, meses, años, décadas. En la biblioteca que fue su santuario, anterior depósito, fue el sitio en donde nos enseñó a leer, guardar silencio, hablar solamente lo necesario en voz baja. Su biblioteca fue también su taller, como el de San José, en donde con sus grandes manos, con sus largos dedos, después de algún tiempo un poco deformados por el reumatismo y el trabajo, fueron consagradas a reparar libros y hacer cuadernos con las páginas limpias sobrantes de otros, los cuales podíamos adquirir en la tienda, la tiendita famosa a bajos precios. El brother permanecerá en nuestras memorias, mentes y corazones, porque nos enseñó en inglés y en español que el trabajo dignifica al hombre. Pagaba algunos centavos semanalmente a sus colaboradores, más muchachas que muchachos, que le apoyaban en la biblioteca o atendiendo los domingos de recreación, en donde teníamos acceso al deporte, juguete, sana diversión. Recuerdo que mi hermana Mitzi también recibía los domingos a las siete de la noche cuando se cerraba la jornada semanal, algo así como unos setenta y cinco centavos o un dólar máximo, no recuerdo bien, el trabajo de la semana que era más una enseñanza de que en primer lugar todo obrero merece su salario, así como aprender a manejar el dinero y ahorrar. Yo como niño esperaba ansioso ese pago a mi hermana para pedirle que me comprara una Coca-Cola, perdonen la propaganda, en la tienda del señor Chavarría, camino a mi casa, que solo distaba unos 300 metros de San Benito. Cuando crecí un poco más también gané mis centavitos recogiendo papeles, regando las flores en verano, cuidando el uso de las canchas, de deportes y los balones, ese trabajito con el brother no se eximía de pagar la clase diaria de inglés. Puedo afirmar con claridad que en mi caso vivía más en San Benito que en mi casa, eso me ganó muchos reproches y algunos castigos por llegar tarde. No me importaba ya que lo que San Benito representó para muchas generaciones de niños y jóvenes volcaneños fue un espacio para la educación de sana diversión y esparcimiento. No tiene precio. Fuimos felices. Nace un 27 de septiembre, qué casualidad, día de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel de 1911 en Indiana, USA, aunque su hometown fue Green Bay, Wisconsin. El hombre que caminaba con la cabeza inclinada que salía de su santuario, su biblioteca a chequearnos para ver si nos portábamos bien. Muchas veces con sus manos en los bolsillos de atrás, con su gorrita, otras veces con su mano izquierda en la frente para intentar ver hasta el fondo del amplio campo deportivo y saber qué estaba ocurriendo. Con el pasar del tiempo, pienso que el corazón del brother se alimentaba de su satisfacción por vernos felices. No me cabe la menor duda que ese camino diario que recorría varias veces entre su casa y la biblioteca, sus largos pasos pero pausados, acompañaron un itinerario interior lleno de bondad, de oración, de contemplación de Dios en la naturaleza y en nuestros rostros. Muy cerca de la casa de los hermanos benedictinos hay una capilla de madera rodeada de cipreses que el brother sembró. Sigue siendo un testigo mudo de la disciplina y riqueza espiritual benedictina que él prolongó en el colegio San Benito hasta su muerte ocurrido en 19 de julio de 2009. En esa capilla nos enseñó a rezar el rosario. Fue parte de una rutina que fecundó nuestra tierra. No me caben dudas que su intercesión por nosotros aún continúa allá en el cielo en donde recibe su recompensa. Yo celebré ya como sacerdote muchas misas en esa capillita como me gustaba entrar y celebrar allí ya que la historia de la salvación también se escribió entre nosotros. Acompañé por más de 20 años con retiros espirituales y eucaristías a los estudiantes de San Benito varias veces al año como gratitud a mi alma mater y al sentirme en deuda con Dios con el brother y también con la señora Mechi y el señor Phyllis director del colegio. Don Phyllis me ayudó luego a continuar estudios agropecuarios en el Instituto Jesús Nazareno de Atalaya. Quisiera mencionar muchos nombres de jóvenes que formó el brother varios de ellos hoy residentes en Norteamérica pero seguramente pecaré de omisión pero no puedo dejar de mencionar a Osvaldo Flores que en paz descansa quien lo acompañaba casi diariamente en su lecho de ancianidad. Murió de viejo un poco agobiado por la cruz la carga llevada por 97 años pero murió sonriendo y con esa sonrisa nos arrebató a todos como el profeta Elías a Eliseo en un torbellino hasta la eternidad. Algunas veces que lo visité en su cuarto que nunca conocí de niño ni de joven al lado de su cama en una mesa había torres de revistas Reader's Digest con enormes letras y en ellas leía y releía el mundo casi sin salir de San Benito. Muy grande y pequeño fue su universo me uno a todos los que alientan la campaña de dedicar la calle central de Volcán en honor de su nombre el brother me uno a todos los que espiritualmente compartimos esa herencia divina de haber marcado nuestras vidas para siempre see you tomorrow brother una mañana un mañana de esperanza que a todos nos espera sinceramente Roberto González cafecito espiritual perdón cafecito extra fuerte miércolito un saludo un saludo